Lamentamos informarles de esta triste noticia. Nuestros pensamientos y oraciones están con las personas afectadas por esta situación. Mis amigos, muere el ministro y la cúpula de interior de Ucrania al estrellarse su helicóptero en Kiev. El superpumo con el que habían volado a una zona en conflicto ha impactado junto a una guardería y el balance de víctimas se eleva ya a 18 muertos y una treintena de heridos. Por motivos que aún se desconocen y habrá que esclarecer, un helicóptero Super Pumas-332, cedido a Kiev por Francia y perteneciente al Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, GSCHS, se estrelló en la localidad de Brovary, situada a 25 kilómetros al noreste de Kiev. Un primer balance eleva a 18 el número total de muertos, todos los ocupantes del helicóptero en el que viajaba la cúpula del ministerio, perecieron en el accidente, en total nueve personas. En tierra también hay víctimas, incluyendo varios menores de la guardería. Según el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Oleksij Kuleva, por el momento, se han contabilizado 18 muertos y 29 heridos en la tragedia de Brovary, el total de hospitalizados asciende a 22. Sobre el terreno todos los servicios operativos están trabajando. El helicóptero pertenecía al Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y, según el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, efectuaba una misión de protección civil encomendada por el GSCHS en una de las zonas de conflicto, sin dar más detalles. Entre los muertos se encuentran el ministro del interior de Ucrania, Denis Monastirsky, su primer viceministro, Evgeny Enin, y el secretario de Estado del Ministerio del Interior, Yuri Lukovic. Mis amigos, un vecino de una de las viviendas cercanas, aseguró que, el helicóptero dio tres vueltas, luego voló hacia la parte central, comenzó a descender bruscamente, impactó con el suelo, se incendió y eso fue todo. Nuestras condolencias, Dios los tenga en su santa gloria, y descansen en paz.